muy buenas a todos acá en el grupo de telegram que tenemos en el canal nos mandó un mensaje luca fernando diciendo que el canal avisando que ya estaba la actualización para xiaomi mi a2 parche seguridad de agosto bien ahí 23.36 mega se pasó un poco pero es la de agosto no pesa prácticamente nada vamos a ver cuánto tarda la instalación y como siempre decimos no cuando llega la actualización fijate si vos querés instalarla si si vos querés instalarla pero siempre te recomendamos esperar aunque sea un día vamos a ponerte acá y a batman acá o así una batman arriba del cráneo aquí más que macabra hay pasada me preguntaron por qué demonios a un cráneo de macabro con su juego de yes así que bueno vamos a ver qué es lo que trae esperemos no traiga algún problema por lo general como siempre decimos para los que usan xiaomi y tienen la android one los grandes problemas grandes dramas que podés llegar a tener lo vas a tener con las versiones de salto del sistema operativo de ocho nueve nueve diez siendo ya 23 de agosto como es el día de hoy todavía no hay noticias y habíamos dicho como fecha septiembre que podía llegar a hacer el tema de el xiaomi mi a el xiaomi mi a con este el a4 así que bueno hay que esperar un poquito pero hasta septiembre tenemos tiempo vamos bien pero bueno vamos a esperar yo estoy poniendo que siempre me olvido de toda la pantalla ahí estamos poniendo ahí también de lenteja hoy el paso meto medio no es que esté descargando esto no 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 por esto fue antes de la actualización pero bueno vamos a esperar así que van que hacer un poco instále la si usted quiere pero consejo dejarla hoy salió hoy bueno se avisó ahí en el grupo lucas bueno dejar hasta mañana mañana están todos si nos anda mal vamos a estar todos insultando en la red esto con cosas no pasaba cosas así cosas todas incoherentes que te van a llevar a decir bueno instalo no listalo pero por lo general insisto son problemas cuando venís con las versiones de sistema sistema recordemos que este sistema este dispositivo no va a pasar a android 11 así que vamos a tener que ver a lo cual haremos una encuesta porque cada vez cuesta más un teléfono con android one o algún teléfono que no tenga esa capa de personalización así que bueno vamos vamos a ver si me ha dado una idea para un vídeo así que bueno a esperar un poco ya falta la nada misma mientras tanto siempre digo que hay que hacer esto pero hay que hacerlo antes es usted no tiene que hacer eso en todos los canales de youtube es un sketch que estamos haciendo me hagan demasiado en el demonio quiero aguantar tratar de emprender porque es 26 mega tendría que hacerlo más rápido pero bueno también la lenteja todavía no tiene modo avión recién lo levanté recién por ahí está medio todavía no se desperezó y bueno está ahí medio medio cosa que dice de un con seguridad mejorada y book solucionados esta actualización mejora la estabilidad de tu dispositivo y optimiza sus funciones descarga la actualización con una red móvil o un rolling podría conllevar gastos la vida misma es un gasto pero bueno acá viene la parte de optimización a caja de fuerza bruta del 660 del procesador 660 y bueno vamos a ver cuánto tarda en hacer la optimización y el arranque que lo principal después cuando nos tira el mensaje vamos a ver que no crashe este vídeo se va a llamar viendo cómo crashea un xiaomi mi a2 tiene un montón de vista gracias tijón es en fin el que no recibió más actualizaciones y esto es por tema de quitar con compañía porque recibió una actualización es esto el jc tenio bien gracias gracias a la gente de claro por la la actualización es de mayo la actualización estamos en agosto muchachos sigan así que el tema de la seguridad después después vamos bien ya estamos acá insisto todo fuerza bruta por eso cuando agarra la instalación siempre el teléfono cargado y vamos a poner a cargar también el dispositivo con el que estamos filmando porque ya veo que me estoy quedando sin batería ahí está pero esto usted no lo hace antes señor no todo en el momento no planifique mejor bueno con este vídeo es el primer vídeo que vamos a cargar con 10.000 suscriptores así que muchísimas gracias a los que están del otro lado que se suscribieron equivocadamente seguramente querían algún otro canal de youtube donde poder ver cosas interesantes se han equivocado en el entrado acá le dieron un clic ahí al botón se quedaron pero bueno que vamos a hacer igual como siempre decimos nosotros te suscribas si quiere comparta de like no le dé la campanita no queremos ser molesto no le dé la campana así que tranca qué vamos a hacer eso que tienen los youtube de la campana yo también no sirve molesta a la gente le interrumpe en medio de algo cosas subió un vídeo este molesta en medio de la intimidad todos ustedes con eso ahí no y pasen por el grupo de telegram por los dos por el de difusión y principalmente por el chat de cosas porque hasta se puede enterar se puede decir la gente que hay una actualización bueno ya vemos que tarda su buen momento después de la descarga no esto ya lo tendría que tener yo preparado minutos antes pero no pienso hacerlo vaya adelantando que tengo que ver cómo hacer para mostrar que llegó por lo menos a este me llegó y lo vi ahora en estos días el tema de estar viendo lucifer y en la aplicación pero si lo pongo me van a decir que estoy haciendo plagio si usted mira acá abajo en ios no aparece la opción de ir adelantando que tengo que ver cómo hacer para mostrar por lo menos en ios no está esa opción de acelerarlo el vídeo como youtube si está en android así que no no está no tengo que ver no no hay nada optimizando también depende no sólo de la velocidad del procesador sino también el tema de cuántas app tenés y yo la verdad tengo casi 100 así que va a demorar un rato cinco mil minutos más tarde yo creo que arranque nada más después ya podría ponerlo en pausa no pero después tengo que editar no tengo ganas si usted sigue adelantando adelante 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 esta parte lo vamos a y ahí voy a tener que editarlo también no tengo ganas de editar absolutamente nada bueno a ver qué pasa ya queda la nada misma 10 minutos y esto ni reinicio fíjese el tiempo que no sé por qué tanto che para mí es un ataque de los marcianos me decía que al cúculo ya mi voz debe estar a una velocidad de 1880 bueno ya hace rato mi velocidad está he decidido editar esa parte y ponerlo en una voz graciosa o tal vez coloreto que yo hablo como me dicen que hablo demasiado delento y pesado se escuche bien y tenga que agarrar todos los vídeos en esa voz 2 x y ahí me escucho bárbaro nunca tardó tanto esto loco qué barbaridad no es la verdad que mamadero 25 años más tarde bien engañó maldito sistema vamos 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 reiniciar ahora papá vamos vamos reiniciando reiniciando como a un willow viste que se reiniciando queda en la actualidad sin el pendiente maldita sea bueno arrancó así hasta el arranque hasta el arranque nada más yo quiero hasta que llegue a aguantar el arranque y ya está acá ya mi voz volvió a la normalidad vamos a ir abriendo el programa para editar no vamos a llegar ni por casualidad a editar antes de las 12 pero bueno no perdemos nada vamos bien vamos bien vamos bien recuerden siempre después de una actualización hay demoras en el arranque así que no no se preocupe usted usted tranquilo ya estamos ya estamos ya estamos 12 minutos para actualizar eh papucho después me dice nada nada de hacer la batería 26 megan nomás muchachos ahí va eh vamos uy 26 mira lo que está bueno ahora mi voz ha vuelto a la normalidad cálculo para papá mira que dice actualización pero estamos todos esperando eh ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos Le mandamos un saludo ahí a Tecnocet, pasen por el canal, mandamos un saludo a Tommy ahí también, en el grupo, a Kima le mandamos, a Don Cepillín Morrison, bueno, le mandamos un saludo a todos los que están ahí en el grupo, che, que son más de 410, ahí está, ahí está, vamos, levantó, levantó, vamos, ahí levantó, bueno, a ver si arrancó. Inicializando, listo, 14 minutos de descargar, 26, optimizar las 100 y pico de aplicaciones, y todavía no lo termino, pero bueno, cortamos por acá, ya el tema de la suscripción, todo eso te lo dijimos, cortamos por acá, vamos a tratar de subirlo antes de que sea a las 12 de la noche, arrego, gracias por pasar.